La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. La gente que está sacando videos y fotografías, a favor de retirarse un poco. ¡Cantando! ¡Vale! ¡B ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, que se muevan, que la gente que está detrás lo pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Alema! 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 La lucha ha quedado descalificada. 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 La lucha ha quedado descalificada.